Hasta un grupo de comunidades en desarrollo se trasladó una brigada de trabajadoras del sector de la cultura y del programa de salas de televisión para brindar a sus pobladores actividades como parte de la estrategia del verano en el territorio. Con la brigada 50 aniversario del territorio integrada por los artistas de la Casa de la Cultura, las instituciones culturales, el museo, la biblioteca y todo un sistema de actividades que estamos desarrollando en este verano y hasta el mes de agosto para darle atención a estos barrios que se necesitan por parte del gobierno de la cultura en el territorio. Es importante explotar el talento comunitario, de ahí el protagonismo de los promotores culturales en la etapa estival. Los niños agradecen la presencia de estos elencos encargados de llevar el sano esparcimiento en zonas intrincadas. Muy bonita, todos lo hicieron muy bonito y muchas gracias a ellos, todos lo hicieron muy lindo. ¿Te gustaría que volvieran? ¿Te gustaría que volvieran? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? El baile. Nuevos desafíos enfrentarán estos jóvenes con la alegría sana que caracteriza a su generación. Humberto Arzuaga, en directo. ¡¿Qué fue lo que más te gustó? 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 ¡Fumente! ¡Esta pregunta!